Vemos aquí los jirones detrás del colegio, estamos viendo como el relave está inundando estos jirones, vemos al colegio solamente la parte del techo, aquí está la escuela, a la dirección, y vemos por acá el jirones 57, y al jirones 56 sólo se ve la cabecita me parece, y ahí está ahí a la altura para Milpo.